¿Qué? ¿Qué? Porque yo me acuerdo que tú, alguna vez tu novio, bueno, tu esposo ya, Rodrigo, salió calato en bolas desde el edificio porque lo encontraron con alguien. Me lo tenés que recordar, me lo tenés que recordar a la mente, llevármelo visualmente a mi cabeza. Yo te recuerdo que estoy sacándolo con terapia de mi cerebro y vos me lo refregás en la cara. Sí, no lo perdonaste. En el fondo no, pero bueno, también sé que me las maté. No, no me acuerdo de nada. Bueno, experimento de la noche es mía. ¿Qué hace si tu flaca, tu flaca oficial, te encuentra con la trampa? ¡No! ¡No! ¡Vamos a verlo! Dime quién es este y por qué va con ella. Vámonos, vámonos. ¡Ay, qué puto es que no! ¡Qué puto es que no! ¿Cómo vas a ser hijos? ¡Una cochina de esta! ¡Eres una p***! ¡Una p***! ¡Pero comadre! ¡Vete, es que vas! ¡Vete, p***! Cuando yo tenía 18 años más o menos, salía con un chico que era un chico maravilloso. Y salía con él, pero sí, pues le jugué mal. ¡Chino! ¡Ah, no! Esta confesión de Yasmín Pinedo, durante su programa en vivo, remeció Choli. Y decenas de hogares peruanos que rechazan la infidelidad en las parejas. Pero, ¿cuánto cuesta en este país confesar una canita al aire, fuera del hogar? ¿Usted se atrevería acaso a decirle a su amada esposa o amado esposo que ha sucumbido ante los encantos de otra? Hoy en La Noche Es Mía, nosotros confirmamos una vez más lo difícil y doloroso que puede resultar ser infiel en el Perú. Este es Ricardo, hombre felizmente casado y con dos hijos, pero que ha pactado una cita con Débora. Esta rubia tentación que conoció hace unos días en una fiesta de amigos. Y ella es María, feliz ama de casa y ciegamente convencida en la lealtad de su marido, Ricardo. ¿Pero qué pasará en los próximos segundos con todos ellos? Atención, atención. ¡Prepare su retina, porque lo que verá a continuación es una realidad que suele repetirse en este país! Cruce de las avenidas Garzón y Mariscal Lusuriada. Cae la tarde y este hombre se dispone a recibir a una amiguita. Ella llega cariñosa. Ellos parecen conocerse muy bien, pero algo no sale como él espera. Oye, imbécil, ¿quién es esta? ¿Quién es usted más bien? ¿Quieres que traiga a tus dos hijos acá, imbécil? ¿Dos hijos? ¿Cómo así? ¿A qué no te ha dicho que tiene dos hijos, señor? No, no tiene. ¿En mi hijo tiene ellos? ¿Cómo que vamos a nuestro otro lado? Dime quién es este y por qué se pone ella. ¿Quién es usted? Es la mujer de Ricardo, la que desata el tremendo escándalo en plena calle. De las miradas ajenas, que no saben lo que ocurre. Vámonos, vámonos. ¡Ay, puta asquerosa! ¡Suéltame asquerosa! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame que yo la mato! ¡Vete que yo la mato! ¡Vete que la mato! ¡Vete que la mato! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué le pasa asquerosa? ¡Ya maté a un mundo! ¡Suéltame asquerosa! ¡Ya maté a un mundo! Observen cómo los curiosos y la gente que pasa frente a ellos, se detiene a ver la broncaza entre la firme y la otra. ¡Muy! ¡Me discúlate! ¿Sabes qué? Vamos ya. ¿Vámonos qué? ¿Qué? ¿Soy o me lo parezco? Oye, ¿sabes qué? Vamos. Ambas están dispuestas a sacarse los ojos, pero mientras una reclama, el hombre, el infiel, prefiere defender a su amiguita y termina por provocar el rechazo de su propia esposa. En el colmo de los colmos, se atreve a negarla. ¡Vete! ¡Ya, tranquila! ¡Vete, perro! ¡Vete porque te mato! ¡Vete porque te rechazo! ¡Ya, tranquila! ¡Vamos! ¿Quién era esa? ¿No me dijiste que no tenía su novia? A ver, explícame. No la conozco. Está obsesionada conmigo. No la conozco. Todo ocurre mientras la gente no quita los ojos de encima de la escena que ha generado el asombro colectivo. Esta vez, el galán cita a su víctima en un parque. la recibe siempre galante. Ella parece estar fascinada con lo que ve. Es un macho alfa y cree estar haciendo lo correcto. Lejos de casa, de cualquier amenaza que pueda echarle abajo sus planes de conquista. ¿Y a quién está llamando? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pero es en serio que no tienes esposa! No tengo. ¿Ni novia? No, vivo como un perrito nada más. Y en cuestión de segundos, todo vuelve a salir mal. ¡Qué bonito! ¿A quién es? ¿Cómo que quién es? ¿A quién es? ¿No le he dicho quién son? Tranquila. Tranquila. ¿Qué haces tú con esta? Esta mujer de polo blanco reclama ser la oficial. Y lo que ocurre a continuación irrumpe la tranquilidad de los que transitan por allí. ¡Ay, pero no me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen conmigo! ¡No me toquen conmigo! ¡Este está con una enoja! ¡No! ¡No me toquen! ¡No! ESTÁN TRENZANDO A GOLPES. ¡¿QUÉ LO HACI? ¡DÉJALA! ¿POR QUÉ NO ME LEA? ¿POR QUÉ NO ME VES? ¿PÉRE QUÉ? ¡GORRE! ¡GORRE! UN NUEVO ENCUENTRO SE PROPICIA. LA RUBIA TENTACIÓN ABORDA AL HOMBRE QUE PLANEA CONQUISTARLA. CRUZAN MIRADAS, COQUETEAN UNA VEZ MÁS. ¿Pero seguro que no estás casado? No estoy casado. ¿Seguro que no tienes novia? ¡Hijos! Solo tengo ojos para ti. ¿Hijos tienes? ¡Nada! ¡Ni uno! Solo un perrito. ¿Un perrito? ¡Ay, ¿cómo se llama? Sí, lo quiero conocer. ¿Y cómo se llama? Putín, le digo. ¿Putín? El escenario es distinto. No sabemos cómo reaccionarán estas personas. Nuevamente, la mujer, la oficial, ingresa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tus amigos! ¡Qué lindo tus amigos! ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Hola, me presento, soy su mujer, hijita. Fíjense cómo esa transeúnte interviene para insultar a la amante. ¡Esto es un perrito que se mete con mi marido! ¡Ah! ¡Mi marido, hijita! ¡Mi marido, hijita! ¡Mi marido! ¡Eres una perrota! ¡Una 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 perrota! ¡No perrota! ¡No perrota! Deben saber que ellos son actores, pero la gente en las calles, con las miradas de asombro, de sentencia y metiéndose en el problema ajeno, demuestran que la infidelidad es un acto que no están dispuestos a dejar pasar por alto. ¡Eres una perrota! ¡Qué rica, loca! ¡Qué fuerte todo esto! ¡Qué incómodo! ¡Los míos! ¡Qué loquita la mujer! ¡Tú eres de hacer lío así también, ¿no? Yo me pongo a gritar, a llorar, me corto la vena y ¡ah! ¡No! ¡No, chicas, pero... ¡Demple me hago la superada! Cuando pase eso, no hagan lío, arríblenlo en la casa, nomás. Y aparte, a él... Déjenos terminar bien la cita. ¡No, no! Él, yo le corto los huevos y hago una peleta. ¡No! ¡No! ¡No me le está ahí! ¡No me le está ahí, revuelto, con los huevos ahí! ¡No, no! Pero la mujer tiene que entender, estaba guapa. Pero... ¿Por qué la mujer está, la mujer, la que es la mujer, la legal, está arruinada de gorda? ¿Por qué? Pregúntale a ella, no sé. ¿Qué es eso? Un problema de tiroides. Ahora, ¿por qué la matan a Jasmín? A ver, ¿vos no le fuiste infiel a todas tus novias? No, pero ¿por qué la mujer siempre tiene que ser gorda? Tú le ha sido infiel a alguien. Va por ese camino, amor, va por ese camino. ¡Claro! No, ¿habló Rodrigo? ¿Habló Rodrigo? No, no. Hablo, hablo a veces. Rodrigo, ¿tú le has sido infiel o no? ¿Tú le has sido infiel alguna vez a alguna de tus novias? No, no, nunca. Entonces todo era armado. A Soana. Ni con un like, ni con un like a una zorra. No, 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 no. Pero un like no es infidelidad. Sí, es infidelidad poner like a la zorra. ¡No! ¡Es infidelidad! Y tú es infiel y le pones like a esa zorra que sabés que me molesta. Perdón, necesitaba descargar eso. Pero igual el like. ¿Cuántos likes? La pastilla, amor, la pastilla. La pastilla, amor. La pastilla. Igual el like. ¡Zorra, alejate de mi marido! ¡Cuántas veces tengo que decir que das! ¿A quién le mandas ese? Ese mensaje creo que tiene nombre y apellido, ¿no? Creo que Rodrigo ha hecho algo más. Sí, Rodrigo parece que ha estado muy atento a otras personas. Durmió afuera dos noches, pregúntale. ¡No! ¡Uy! ¿En dónde durmió? ¿En dónde durmió? ¿Y tú eres de las que se venga que si eres infiel no se cierra la botica? Ah, no, eso es aparte. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Claro. ¿Qué tiene que ver el sentimiento con el cuerpo? A ver qué tiene que ver. Ah, qué bien. O sea, si Rodrigo es infiel, de sentimiento te molesta, pero de cuerpo todo... Seguimos el trámite. Podemos hacer la chanchada, igual estoy enojada. Ah, bien. Esta chica vale. Sí, claro. Qué bien. Claro, que aprenda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cosa es biológica, otra cosa es lo que yo siento. No, esta chica es una heroína, ¿eh? Es una maravilla. Es una maravilla de humano, ¿eh? Es una maravilla. Creo que son unas pocas mujeres que después está enojada, igual cogemos igual, ¿viste? No. Claro. Quizás no me esfuerzo tanto. Pero sin caricia, sin caricia. Sin caricia. Nada de amor y besito, nada. No, 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 claro. Claro. Muy pronto. ¡Qué! El concurso que nos va a generar muchos problemas. La reina del twerking aquí en La Noche Mía. Y su Ana va a ser jurada. Además, vamos a tener un jurado, todo. Me encanta. El twerking es ese que mueve en el glúteo. Claro, mira, vamos a verlo, vamos a verlo. Rock like an earthquake. Muy pronto, tus noches no serán las mismas. Porque el baile más prohibido del mundo se convierte en real. Sexy, extremo, altamente provocativo. La Noche Mía presenta Buscando a la reina del twerking. La Noche Mía presenta Buscando a la reina del twerking.